Buenos días chicos, hoy empiezo tempranito grabando pero voy a ir grabando vlog aunque sean cortitos porque como ya sabéis trabajo todo el día y nada que estoy saliendo de casa y voy corriendo que si no pierdo el tren, así que a la hora nos vemos y bueno llevo varios días que me empiezo a notar en este lateral sobre todo que me dolía mucho de hecho es que solo de colgarme en la mochila veo las estrellas ya que me duelen muchísimo y llevo varios días notándome que me empieza a doler y es que esta mañana me he levantado ya que es que no puedo casi ni girar el cuello, pero bueno esto es un gaje del oficio ya os digo que a los peluqueros nos toca esto y fisio a muerte y nada pues doy por el pasillito que os doy los buenos días normalmente y ah y otra cosa, os acordáis del vlog que hice de mi día de mierda bueno pues mi coche sigue roto porque llamé al seguro y bueno yo tengo contratado coche de sustitución pero claro hasta que no haya uno disponible no me lo pueden arreglar mi coche de sustitución no puedo estar, así que hasta el 24 de mayo no me lo arreglan porque no hay coche de sustitución, así que nada, a seguir esperando y nada, que voy a montar la Renfe ya estoy en la Renfe pues nada, me tomo neuprofeno esta mañana, bueno cuando he desayunado y a ver si me hacía algo defecto porque si no voy a pasar un día que para qué así que nada, camino al trabajo pues nada, ya voy de camino, ya me he bajado la Renfe y mi cuello cada vez va peor o sea, no puedo moverme, voy todo rígida y no sé a ver cómo acabo el día porque voy a pasar a la farmacia a ver si me dan una crema antiinflamatoria o lo que sea a ver si me hace algo más que el ibuprofeno porque si no, vaya día me espera vale pues ya he entrado a la farmacia, me han dado una crema, me ha dicho que me la puedo poner tres veces al día así que a ver si por lo menos puedo pasar el día mejor y está chispeando, así que voy zumbando hola chicos, que ya he salido de trabajar estoy mejor del cuello me ha estado dando mi compañera un poco de masaje con la crema que me compré esta mañana que luego os la enseñaré que la verdad no la conocía, pero bueno, parece que me ha ido bien pero lo que me ha ido bien es el matraque que me ha metido ahí en las contracturas así que nada, que voy para casa, bueno, quiero ver a ver si me da tiempo a pasarme por el Sanadu que quiero comprarme unos tintes porque bueno, llevo tiempo pensando en otro cambio porque ya sabéis los que me conocéis que cambio del pelo mogollón y voy a ver si me da tiempo, si no, pues para mañana a ver y pues nada, que no os voy a decir nada de lo que me voy a hacer, ya lo veréis y bueno, menos mal que no hemos tenido mucho trabajo y que no he forzado mucho la espalda y los brazos porque si no, mañana hubiese estado muerta así que nada voy corriendo, que me he bajado de las remfes, son las 9 y cuarto y yo creo que sí me va a dar tiempo a ir corriendo bueno, al Sanadu a por los tintes, así que voy a ver si no pillo mucha caravana y puedo llegar a tiempo porque si no, que tardo nada, 10-15 minutos como mucho de aquí a Sanadu así que, voy que me las pelo por cierto, diréis que, si me voy a teñir otra vez porque el vídeo que he subido hace poco en el de Sorprendiendo a Sara que es la cuñada de mi primo también salgo teñéndome pero no son vídeos del mismo día es decir, que son vídeos que tenía antiguos y como no me dio tiempo a grabar para ese día pues lo publiqué así así que no estoy teñida y por eso me quiero aprovechar para cambiarme el color así que nada, que me he montado en el coche ya que me voy, que me voy, que me cierran que sí me ha dado tiempo a llegar así que nada, voy corriendo a ver si tienen los tintes que quiero porque no siempre tienen todo lo que viene buscando así que a ver si tengo suerte, ya os contaré pues ya he comprado los tintes que sí que tenían justo los que quería pero vamos, les quedaba uno de cada así que, menos mal y pues nada, mirad yo saliendo por la sala de emergencia como, ¡ay! que está lloviendo está chispeando otra vez como me conozco todos los truquillos de cuando estuve trabajando aquí pero si no tengo que recorrerme de todos los pasillos y pues la verdad que me ha estado contando la chica de donde venden los tintes que han sacado una línea nueva de Revlon que es sin amoníaco y Joma está enseñando unas fotos de unos colores de las demostraciones que estaban haciendo y la verdad que están súper bien así que mañana los enseñaré en el trabajo y eso y a ver si vienen a hacernos la demostración para verlos y pues nada, ¡ah! por cierto que quiero decir a ver por aquí porque muchos me preguntáis cuando publico los vídeos de haciéndome cosas en el pelo que por qué no me lo hago en la peluquería cuando yo trabajo en una peluquería y veréis, yo trabajo todo el día cuando me tengo que teñir, cortarme o cualquier cosa de esas me lo tengo que hacer en mi día libre y yo vivo, vamos, de mi casa al trabajo tardo una hora y cuarto, hora y veinte entonces si tengo que perder tres horas en ir a la peluquería en mi día libre, como comprenderéis, no entonces, evidentemente claro que no estoy diciendo que os lo hagáis en casa yo soy peluquera, sé lo que me compro sé lo que me estoy haciendo y sé lo que me estoy poniendo en el pelo entonces, evidentemente eso no lo puede hacer cualquiera que no tenga ni idea esperad que me monto en el coche pues eso, que eso no lo puede hacer cualquiera que no sepa yo no es que esté proclamando que os lo hagáis vosotras en casa pero yo soy peluquera sé lo que he comprado, sé lo que me estoy poniendo en el pelo sé a cuánto volumen me lo pongo en fin, todas esas cosas entonces, es lo que quiero aclarar que evidentemente la que no sea peluquera y, oye, que, a ver que si se lo puede hacer a ver, que me quita la ropa si se lo puede hacer ella en casa pues, si es peluquera y entiende perfecto evidentemente yo, aunque me dé el tinte en mi casa que la música que salta aunque me dé el tinte en mi casa evidentemente no me lo doy como me lo pueden dar mis compañeros eso está claro, pero para hacerme la paño me sirve y, luego también pues es eso, que yo trabajo súper lejos de donde vivo entonces, si tengo que ir en mi día libre, al final, el día libre se me pierde en la peluquería y tengo que hacer mil cosas porque yo trabajo, ya os digo, yo salgo de mi casa a las ocho y cuarto de la mañana y llego a las nueve y pico de la noche entonces no me voy a ir en mi día libre a hacerme cosas en la peluquería cuando estoy todo el santo día allí y, nada, aclarado esto que ya sois varias las que me lo habéis preguntado me voy para mi casa, que ya está bien que mirad, son las nueve y media de la noche desde las ocho y cuarto que he salido así que, luego termino y cierro el vlog y, pues nada, que nos vemos que voy a casa a cenar, que ya hay hambre pues nada, ya he llegado a casa estoy sola, no están mis padres porque están en casa de mi tía, de una tía mía, una hermana de mi padre que se muda a Alicante y me han dicho que han ido a ayudarla a hacer la mudanza bueno, a embalar en las cajas así que, nada, cenó sola hoy vaya rollo y, pues nada, que ahora cuando termine de cenar y eso ya despido el vlog y, que no veo y, bueno, que seguramente digáis madre mía, otro cambio de look pues sí, yo es que cambio muchísimo de color de pelo o sea, de hecho las clientas cuando me ven en la peluquería es como, a ver de qué color lo llevas hoy o, por ejemplo, si atiendo a alguien, alguna clienta que es nueva y a lo mejor me ha visto con el pelo así vuelve y dice, sí, una chica con el pelo tal y es como, sí, pero es que ya no está así y la vuelvo locas y, nada, pues sí, que quiero cambiarme otra vez el color porque, la verdad, que antes de ponerme este color me apetecía llevarlo un poco más cobrizo y ya os estoy adelantando, que es lo que me voy a poner porque, bueno, viendo, bueno, dos películas que me encantan la verdad, que son la de Footloose y la de... ay, ¿cómo se llama la otra? Burlesque que es de Cher y Cristina Aguilera pues, bueno, sale la misma chica con un tono así, cobrizo, amarronado no sé, bueno, es como un 7.35 o así pero creo que me lo voy a potenciar un poco más el cobre porque para oscurecer siempre tengo tiempo y, bueno, las que sea, si hay alguna que es peluquera seguro que entiende de lo que estoy hablando así que, pues eso ya os digo que yo cambio muchísimo del pelo además, pues eso, teniéndolo al alcance de la mano pues, en lo normal así que, bueno, que eso que voy a cenar porque al final me enrollo aquí hablando con vosotras y no ceno así que, venga, que nos vemos ahora vale, pues aquí estoy con mi tinte ya puesto que, bueno, os voy a decir el color aunque, por si os gusta luego como queda pero, bueno, lo entenderéis más madre mía, me he salpicado todo uy, como me he puesto veis, si es que por esta cola es mejor que hacérselo en la peluquería porque si no es que en casa se lía un montón vale, es de Revlon lo que me he puesto y he preparado yo tengo poquito pelo o sea, lo tengo tengo poquito y muy finito tres cuartos del 6,4 y un cuarto no tres, a ver ¿cuánto he preparado? tres cuartos del 6,4 y medio del 6,41 que el 6,41 es más marrón y al 6,4 es más hay cobre a tope y bueno, como veis se ve pues un marrón cobrizo así que bueno que cuando lo quite ya verás queda así que nada que me he puesto aquí con el foco porque digo si no me van a ver fatal y pues ahora cuando ya me lave y todo eso pues os enseño el resultado final pero bueno espero que me guste porque hacía muchísimo que no me ponía este color pues como este color le llevé y no tan cobre lo llevé más marrón hará 7,8 años o sea, imaginaros así que a ver que tal me veo pero bueno ya me apetecía porque la verdad que el otro que llevaba se oxidaba muchísimo perdía súper rápido el color tenía que estar poniéndomelo muchas veces y al final el cabello se castiga por saturación de producto y por saturación de pigmento y en fin y pues nada que me apetecía un cambio y ya sabéis que bueno que a mí de pelo ya me veis lo mismo rubia, morena pelirroja en fin de todos los colores así que nada que ahora cuando me lo lave os lo enseño ya despido el vlog ¿vale? y pues nada que tengo pendiente jolín es que madre mía es que me falta tiempo de verdad a veces me planteo el publicar un vídeo por semana porque es que el publicar dos para mí supone mucho al trabajar todo el día pero tengo pendiente un vídeo de cosas que me preguntasteis del cabello y de los tópicos de la peluquería los mitos digámoslo así de la peluquería pero bueno que lo tengo que grabar porque sé que me lo habéis pedido un montón así que nada que no me enrollo más que a ver si pasa la media hora rapidito y me lavo y me ducho y me voy a dormir así que nada que ahora despido el vlog cuando ya me veáis con el nuevo look bueno pues ya está no sé si se puede apreciar bien con esta luz pero bueno yo os lo iré enseñando más de día con la luz del sol porque aquí la verdad que se ve más marrón pero es que no sé si se puede ver el reflejo pelirrojo no sé si lo podéis ver pero bueno que me encanta la verdad es justo lo que quería a ver si puedo conseguir en internet una foto de la chica que es la actriz que os digo que lleva el color este que me gustaba y que ya os digo que tenía ganas y llevaba tiempo detrás de él y pues nada que ya me despido con esta cara que ya me doy maquilladito para irme a dormir a ver nada más iba a decir si se me ha quedado un poquillo de marca del tinte pero bueno gaje del juicio así que nada que me despido ya que muchos besos y que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau muaah